Bueno, primeramente comentarles que hubo un reporte a través del C4 en donde se estaba informando que en esta calle y en un domicilio había personas que se encontraban con armas y que estaban efectuando disparos. El reporte fue atendido por personal del grupo elite de la policía estatal preventiva y cuando arribaron al lugar de donde estaba precisamente este evento, pues fueron agredidos ellos con disparos de arma. Las personas que estaban aquí, un vehículo que se encontraba en el exterior alcanzó a escapar, iban personas también armadas. La gente que se quedó adentro, pues quisieron impedir que el grupo entrara efectuándoles disparos. El grupo entra y bueno, pues tiene ahí una confrontación. Hay dos civiles heridos, inmediatamente son trasladados al hospital, se pide la asistencia del servicio médico y las personas que se encontraban en el interior también son detenidas. En total son siete más los dos que están en el hospital, en total serían nueve. Hay dos armas que están ahí en el lugar, hay diferentes cascajos también en el piso. Y bueno, en este momento, a partir de este momento, todo lo que hay en el interior y todo lo que va a pasar después, ya va a formar parte de una carpeta de investigación. Ahorita se van a poner a disposición de la autoridad competente en este momento y se van a elaborar todos los procedimientos. Una femenina.